¡Hey! ¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un vídeo más. El día de hoy vamos a hablar sobre cómo realizar fotografías de productos con lo justo, con lo básico, con cero dólares se podría decir. Así que el día de hoy he seleccionado una cámara que es la D3200, Nikon D3200, que es la más básica de todas, con lente de kit, la más económico de todos. Así que, bien, vamos a hacer esta fotografía de producto que podría ser pues para Instagram y pues para emprendedores, ¿no? Muy bien, lo que tenemos que siempre tener en cuenta es que necesitamos un sinfín, es decir, un background, un fondo y si la dejamos siempre con un fondo blanco sería mejor, pues esto nos aumenta las posibilidades dentro de Photoshop de ponerle el fondo que yo quisiera, ¿ok? Aquí quiero hacer un paréntesis antes de empezar. La fotografía de producto es una fotografía que requiere de mucha iluminación para poder destacar cada una de sus bondades. Sin embargo, en este video lo que voy a tratar de hacer es simplificar la vida. Voy a tener un sinfín de dos hojas de papel bond. Lo normal es que tú cojas un pliego de cartulina blanca, lo compres y lo pegues a la pared y que la parte de abajo pues vaya hacia una mesa. Pero si eres como yo que no quieres salir para nada en esta pandemia, entonces, y no quieres que te lleguen tampoco porque tienes miedo a contagiarte, lo que yo he hecho es simplemente dos hojas de papel bond de estas 90 gramos que tenemos siempre por casa. Entonces, he unido estas dos hojas de papel bond con cinta, cinta masking tape o cinta, bueno, alguna cinta que tengas por ahí por casa, cinta scotch y ya he creado mi fondo. ¿Ok? Esto me va a mí a hacer un poquito más la vida complicada porque obviamente la luz que va a entrar de la ventana no va a ser suficiente como para que salga un fondo blanco completo. Tener siempre en mente que para hacer un fondo blanco, 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 se necesitan dos flashes o dos unidades de luz. En este caso no vamos a tener ningún flash. Simplemente va a ser la luz que entra por una ventana en el día y que ilumina a mi producto y a mi fondo. Así no vamos a tener que invertir ni en flash, ni en luces, ni nada. ¿Ok? Pero como la luz va a entrar de forma lateral, obviamente necesito que del otro lado, que no está golpeando la luz, pues rebote. Para eso he creado un rebote de cartulina plateada que descansa o que está pegado a una cartulina más gruesita. ¿Ok? Entonces ya es como una cartulina bien con refuerzo, se podría decir esto. Yo ya tengo confeccionado hace mucho tiempo para exactamente la fotografía de productos que requiere muchos rebotes. ¿Ok? Entonces yo ya tengo esto y lo voy a poner del lado izquierdo del producto y al lado derecho va a entrar la enorme cantidad de luz de la ventana. ¿Ok? Entonces, los parámetros de la cámara. Los parámetros de la cámara que he decidido es, primero se puede poner modo apertura. ¿Ok? Cosa que la apertura es la que tú vas a mover dependiendo de qué es lo que necesitas. Generalmente en fotografía de producto lo que necesitamos es nitidez. Yo he escogido un f8. ¿Por qué un f8? Porque estoy en un lente de kit. El lente de kit, su punto dulce o el digamos donde te da más nitidez es el f8 y f10 por ahí. Si subes de eso ya el lente no es tan nítido. Así que yo he escogido un f8. Para lo cual la velocidad pues me la he dejado en 1x30 y después he cambiado a manual y la he dejado en 1x15 para que me entre más luz y sea un poco más nítido. ¿Ok? Entonces velocidad 1x15, apertura f8. Eso es lo que yo pongo en la cámara y ahora sí a disparar. A disparar con temporizador y con trípode porque si estoy disparando a 1x15 seguramente si coges con la mano la cámara va a salir movida. Y si obviamente vas a presionar el botón se te va a mover algo. Así que con timer y aquí en Nikon pues se configura de esta manera el timer y de esta manera se configura la velocidad y la apertura. ¿Ok? Entonces ahí está disparo y vámonos a Lightroom a ver qué tal nos salió. Ok, una vez aquí en Lightroom ya importamos las fotos. Si no sabes cómo importar fotos aquí arriba te dejo un video sobre cómo importar fotos en Lightroom y un cursito bastante básico. Así que aquí está la foto tal cual ha salido. Miren que ahí tenemos el rebote. Está en una Nikon D3200 como les comenté. En un lente 18-55 disparada pues ahí al f8 dentro de lo que me acuerdo. Hizo 100 y 55 milímetros y una velocidad de 1 partido por 15 segundos. A mí me gusta siempre dejar el balance blanco a 5500 y el tint en cero. Ahí sí arranco retocando mis fotos. Luego me voy a la parte de reencuadre de fotos o recorte de fotos que tiene el módulo de desarrollo. ¿Ok? Y voy a comenzar a desarrollar. Le he puesto el candadito para que me haga de una vez el recorte directo para Instagram. ¿Ok? Cuadrado, pero ustedes también lo pueden desbloquear al candadito de tal manera de que pues puedan jugar con la proporción o si quieren es para historias. ¿Ok? Muy bien, entonces ahí vamos a probar con auto, presionando auto. ¿Ok? Y bueno, no ha hecho un buen trabajo. En este caso Lightroom así que me va a tocar a mí coger y a mi gusto comenzar a trabajar con la exposición. Están subiéndola un poquito porque la verdad es que la foto estaba bien oscura. ¿Ok? Bien, una vez que he jugado con la exposición, ustedes se dan cuenta que en las esquinas falta iluminación. ¿No? En las esquinas de la parte superior. Esto era lo que yo les comentaba. Que siempre en foto de producto se ilumina el fondo y con otras flashes se ilumina el producto. Pero en este caso como solo he tenido la ventana de mi casa para reducir costos, entonces me va a tocar retocar esta parte. Para lo cual he cogido la herramienta de degradado aquí en Lightroom y cojo y arrastro desde la parte superior izquierda hacia abajo creando una diagonal. Y ahí con los ajustes de exposición voy viendo de tal manera que me quede bien. Ahora, esto puede ser que a ustedes no les parezca o si es que han comprado el pliego de cartulina blanca esto no va a ser necesario. Porque en el pliego de cartulina blanca va a tener suficiente espacio entre el producto y la cartulina y no va a aparecer esto. Y incluso acá se nota en la fotografía pues que está unida dos hojas de papel bond y ups me pasé. Déjenme poner el control Z y con la herramienta de parche de Lightroom lo voy a tratar de corregir. Si no que ahorita me pasé así que voy a poner control Z. Muy bien, aquí obviamente voy a ir despacito, entonces pueden reducir o aumentar el tamaño de la brocha ahí donde dice size o tamaño. Y él va automáticamente a través de su algoritmo ver una parte igual para poderla parchar. Entonces, él la selecciona esta parte aquí, Lightroom siempre o regularmente hace mal este trabajo y ustedes tienen que ese puntito negro moverlo dando un clic y manteniendo presionado el botón del mouse lo mueven. Y ahí ya van a parchar de una forma mejor. Ahí miren que ya no se nota ese corte de las dos hojas. Como digo, si ustedes han utilizado un pliego de cartulina que en mi país está por 80 centavos, no van a tener que hacer este retoque. A mí me tocó hacerlo porque como les digo, yo no quiero salir ni al patio, entonces no tenía cartulina blanca y tenía dos hojas. Entonces ahí tengo que retocar. Pero miren nada del otro mundo que pueda ser, incluso les ayuda a aprender a trabajar con Lightroom. Del otro lado, como se dan cuenta, otra vez ha escogido mal Lightroom a través de sus algoritmos. Algo por ahí tendrá que corregir la programación de Adobe porque siempre escoge mal. Pero lo bueno es que nos deja a nosotros poder mover esos puntitos para poder seleccionar el área que quiero copiar. Es decir, el área que está bien y la copio. Perfecto. Entonces ahí ya ha quedado mi producto más o menos bien. Sin embargo, a mí me gusta darle un poquito más de textura. La textura le da así como mayor nitidez, se podría decir, o mayor calidad al producto. Y aquí tenemos las curvas. Aquí voy a presionar la tecla Alt y doy un clic. Y después voy a mover ese punto hacia arriba. Yo ya he hablado sobre las curvas en mi canal, así que aquí te dejo una tarjeta para que lo vayas a ver. Y he subido las curvas. Este producto tiene morado y rojo como colores donde yo voy a aprovechar eso y los voy a saturar. ¿Ok? Para que se vea mejor. Entonces ahí ya tenemos nuestro producto. Miren cómo ha cambiado el antes y el después. Me parece que esto está muy frío. Así que el balance blanco lo voy a subir. Ahora me pasé. Está muy, muy rojo. Se podría decir con mucho color. Y aquí lo podría yo ir bajando. Esto ya depende de ustedes básicamente, ¿no? La edición. Y listo. Yo ya tendría aquí mi figura. Ya me podría ir a Instagram y poder ponerle las cosas que ustedes necesitan. Muy bien. Déjenme saber qué les ha parecido. Si continuamos. Si fotografía de comida. Si hacemos fotografía de ropa. En todo caso, déjenme en los comentarios si les ha gustado este tutorial. Donde te enseño pues a hacer fotografías con la cámara más básica del mercado. Y sin invertir ningún dólar. Ok. Nos vemos pronto. Dale like y suscríbete. Por favor. Dale like y suscríbete. Que eso me ayuda muchísimo a mí. Y me puedes contribuir. Si quieres hacer una donación. Pues paypal.meisraeldavid.com Slash 30, 10, 20 o la donación que quieras. O si no, suscríbete a mi canal de Patreon. Que estos videos están saliendo ya primeros que en YouTube. Entonces si quieres tener la primicia. Pues allá vamos. Muy bien. Espero te guste. Dale like y suscríbete. Que ya dije. Comenta por favor también. Déjame tus comentarios. Qué quieres para el próximo video que hagas. Sobre algún producto. Y si puedes. O si eres una distribuidora. Que quieres hacerle fotos de tus productos. Y no sabes cómo hacer. Envíame un producto. Le hago la review. Le hago la foto. Y te lo regreso. Nos vemos pronto. Chao.